Vamos a cantar una canción. Dense cuenta que esta canción no tiene ensayos, no tiene preparación. La vamos a cantar acá, no más. Hemos hecho la letra entre todas las compañeras, las compañeras de los barrios, de las domicilas, entre nosotras. Queremos cantar porque las mujeres, cuando sufrimos, también cantamos, también bailamos, también hacemos teatro. Y antes de cantar quiero hacer un pequeño homenaje a nuestro buen compañero Reinaldo Ortega. Reinaldo, ese artista de las imágenes del día a día de todas las luchas de Argentina. Ese fotógrafo boliviano que acompañó, y que sigue acompañándonos porque está acá, en algún lugar. A las madres de Plaza de Mayo, a todas nuestras luchas. Acá estaría Reinaldo, sin duda, haciendo sus fotos. Para Reinaldo, y para todas las que no están, las que están desaparecidas por la trata, que no están perdidas, están desaparecidas para ser prostituidas. A las que son asesinadas, violentadas, violadas, no solo en la Argentina, en todas partes. Reinaldo, y para todas las hermanas. Reinaldo, y para todas las hermanas. Reinaldo, y para todas las hermanas. Si no somos lo que dicen, no se matan, no se matan, no se matan. Reinaldo, y para todas las hermanas. 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 Reinaldo, y para todas las hermanas.